Hola, en este video voy a explicar acerca de la compuerta OR, para eso voy a necesitar el circuito 7432. Recuerden que la compuerta OR significa una suma, es decir, si ambas entradas son cero, la salida va a ser cero, y en este caso no va a encender el LED, pero si una es cero y la otra es una, entonces el LED va a encender, porque cero más uno es uno, y uno viene siendo un nivel de voltaje alto, quiere decir que vamos a lograr encender el LED. Si ambas están conectadas al positivo, es decir, ambas son uno, el LED también va a encender. Con una que esté conectada en uno, ya es suficiente para que logramos encender el LED. Así es como funciona la electrónica digital con dos niveles de voltaje. En la lógica positiva, que es la que más se utiliza, el uno viene siendo un nivel de voltaje alto, el cual está en un rango más o menos de 3 a 5 voltios, y el cero viene siendo el nivel de voltaje bajo, que viene siendo en el rango de 0 a 0.8 voltios. Así es como funciona la electrónica moderna. Desde los aparatos más sencillos hasta los más complejos, es la lógica que usualmente utilizan. Entonces, aquí vemos en la imagen, tenemos la protoboard y tenemos el circuito integrado 7432. Usualmente va en el centro de la protoboard. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Miren la siguiente imagen. Hay 14 patitas en el circuito. Vamos a... la 1 y la 2 son para entrada, la 3 viene siendo la salida, 4 y 5 entradas, la 6 salida y la 7 es la que va conectada al negativo. La patita 14, esta que está aquí, es la que va conectada al positivo y las demás, por ejemplo, la 8 y 9, entrada, 10 salida, 11 y 12, entrada, cada 3 salida. Entonces, primeramente vamos a alimentar esto. En la patita número 7 vamos a conectar el negativo y en la 14 el positivo. Para eso vamos a utilizar cablecitos. En la imagen ya parece que están conectadas. La 14 va conectada al positivo y la 7 va conectada al negativo. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Queda como la siguiente imagen. Así. Luego, en la patita, aquí para las entradas voy a utilizar nada más como nada más vamos a utilizar dos entradas y una salida. Voy a utilizar la 1 y la 2. Esas patitas 1 y 2, pues dependiendo si nosotros queremos que encienda el LED, la vamos a conectar al negativo que viene siendo el 0, o el positivo que viene siendo el 1. Entonces, primeramente las voy a conectar al negativo. Es decir, inicialmente el LED va a estar apagado. 0, 0, 0 más 0, 0 y eso es apagado. Entonces, va a quedar así de la siguiente manera. En la imagen las dos patitas de entrada están conectadas al negativo. Es decir, cuando nosotros terminemos este circuito y aunque le demos la alimentación de 5 voltios, no va a encender porque las dos van a estar en 0. Entonces, ahora vamos a poner la salida. La salida, pues obviamente va a ir conectada al LED. ¿Por qué? Porque pues el LED, dependiendo la salida, va a encender o no el LED. Entonces, la patita 3 recuerden que es la salida, pero para que el LED no se nos queme le vamos a poner una resistencia. ¿Por qué? Porque los LED por lo regular, dependiendo del color claro, necesitan un voltaje de 2 a 3 voltios. Si nosotros le damos más de ese voltaje, se nos va a quemar. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una resistencia, estamos utilizando un divisor de voltaje. Porque el voltaje se va a repartir entre estos dos elementos, porque están en serie. Entonces, si nosotros le ponemos una resistencia, el voltaje total no va a caer todo en el LED. Se va a repartir. Entonces, para eso ponemos una resistencia en la patita 3, porque es la salida, y la otra patita fuera del circuito integrado, a cualquier cuadrito. Entonces, queda de la siguiente manera, como la imagen. Ahora ponemos el LED, obviamente en serie, en el otro extremo de la patita de la resistencia. El positivo va conectada a la patita de la resistencia y el negativo va conectada a cualquier parte de la protoboard. Pero vamos a utilizar un cable para poder unir el negativo del LED con el negativo de la protoboard. Entonces, va a quedar de la siguiente manera, así como la imagen. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues ya tenemos casi todo listo, nada más hace falta alimentar el circuito. Para eso yo estoy utilizando un cargador de celular. Por lo regular, esos cargadores tienen 5 voltios. Pero, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que adaptarlo. Donde va el conector, ese lo rompen, lo quitan, y va a quedar el puro cable. O sea, yo me refiero, ya ven que, como la imagen está el cargador, esto es lo que van a romper. Y se van a quedar, el puro esglante, lo van a pelar y van a salir dos cablecitos. A veces tienen un color cada uno diferente, pero a veces tienen el mismo color. Pero, supongamos que le salieron uno rojo, uno negro, pues por lo regular el rojo viene siendo el positivo y el negro el negativo. Como esos cables tienen muchos filamentos, es muy difícil poderlos meterle a la protoboard. Para eso vamos a utilizar unos cables por lo regular de teléfono. Y esos los vamos a amarrar, los vamos a unir, para que así pueda conducir la electricidad. Y esos los vamos a conectar a la protoboard, ya sea positivo el rojo, negativo el azul. Bueno, entonces va a quedar de la siguiente manera. Ahora ya vamos a alimentar el circuito, vamos a poner el positivo y el negativo. El LED, se dan cuenta, no enciende. No enciende porque las dos entradas están en el azul, en el negativo. Pero, ¿qué tal si yo cambio una de las entradas al positivo? Pues, el LED enciende. Pero si otra entrada la cambio al negativo, las dos al positivo también enciende porque el positivo es uno, uno. Uno más uno en la algebra booleana viene siendo uno, es decir, encendido. Pero si los dos los pongo en el negativo, cero más cero, cero, y pues no enciende. Con uno que ponga en positivo y el otro negativo va a encender. Y así es como funciona la compuerta OR. Es un circuito realmente muy sencillo, pero es para que tenga clara la idea. Gracias. Gracias. Gracias.